¡Hola ratones sin colab! El video de hoy es algo así como una pequeña actualización de lo que está pasando en Disney World. Resulta de manera tal que anuncian que ya están puestas las paredes especiales para la demolición del sombrerito de Hollywood Studios. Es decir, para los que habíamos ido en ocasiones anteriores al parque, el sombrero lucía así y ahora luce así. Y hace un ratito vi en el Facebook que Brianda, una gran amiga Brianda Carrillo, aquí les dejo su Twitter, puso que obviamente no estaba de acuerdo. Un no, porque ya van a quitar ese sombrerito. A lo cual Darelli Castilla, que igual te mando un beso y un abrazo Darelli, pues puso que qué mala onda, que no sé qué, que por aquí, que por qué había pasado todo esto. Y nos pusimos a platicar. Ratones sin colab, la razón es la siguiente. Disney no tiene nada en el parque o en los parques o en los hoteles sin que produzca un dólar, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que la primera razón por la cual las cosas están ahí es para que produzcan dinero, billete. Oye, pero ¿cómo es que un sombrero puede o no producir billete? Una atracción puede o no producir billete. Muy fácil, ellos tienen unas fórmulas matemáticas, las cuales en base a la popularidad, al número de gente que entra en la atracción, eso quiere decir cuánto dinero te puede dejar a la semana, al mes, al semestre, al año o durante el periodo, la meta para la cual fue construida. Pero, siendo sinceros, la verdad, Disney, tanto como Universal Studios, ha estado metiendo la pata en ciertas cosas y dando patadas de ahogado en ciertas otras cosas. El último de los aciertos importantes que tuvieron, del cual yo me acuerdo que fue un boom a nivel mundial, fue para la celebración más feliz del mundo, que fue para los 50 años de Disneylandia, que la celebraron en todos los parques. Tanto en Orlando, como en Hong Kong, como en Japón, como en Euro Disney o Disneyland París, todos. Pero de ahí, como que no han sabido recuperarse. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que se desmayó? No, hombre. Lo que pasa es que para ese entonces hicieron unas modificaciones en Disneylandia y en Orlando, que fue la modificación más grande, en la cual trajeron atracciones, es decir, importaron o ellos mismos se copiaron atracciones de otra parte del mundo, que eran un hit en cada parte del mundo y todas las trajeron a Orlando. Como es el caso del Cinder Liberation en el Magic Kingdom, como es el caso de Soaring en Epcot, como es el caso de Lights, Motors, Action, el stunt show, el que construyeron en Hollywood Studios. Y el caso menos sonado fue el de Disney's Animal Kingdom, en donde llevaron a un dinosaurio, que no recuerdo el nombre, lo voy a investigar, un dinosaurio casi casi vivo. De ahí en fuera han tenido una serie de errores, no sé por qué, y si se han dado cuenta los que somos fans de Disney, tanto de Universal como de todos los parques, Universal les pegó muy fuerte cuando metieron a Harry Potter. Tan es así que Disney tuvo que anunciar una expansión de Magic Kingdom. Y dicha expansión no le sirvió de mucho, porque después Universal trajo la siguiente expansión de Harry Potter, metiendo la parte de Londres y dándoles dos bofetadas con guante blanco cañón. De hecho, para la expansión que hizo Disney World en el Magic Kingdom, tuvo que botar la casita de Mickey Mouse, que era un clásico. Si bien no era el icono del parque o icono del parque, era la casa de Mickey Mouse. Habían personas que tenían fotos ahí desde niños, jóvenes, adultos, con sus hijos, con sus nietos. ¿Y dónde quedó la casa? Chupó faros. Se la llevó la bruja. Se fue al caño. Se acabó. ¿Y dónde pusieron a Mickey Mouse? En la entrada del parque, del lado derecho. Y ahora es un mago. Lo único que ahora tiene Mickey Mouse es que se mueve sus ojos y se mueve su boca. Y ya te habla y explicarte el Happy Birthday, como lo pueden ver en mi video aquí abajo, les dejo en la descripción. Y han hecho una serie de movimientos que tienen que hacer porque necesitan producir dinero. Y han estado tropezando y tropezando y tropezando. La última apuesta grande que hizo Disney es la construcción de toda la tierra de Avatar en el Animal Kingdom. Y esa fue la razón por la cual cambiaron de lugar el show del Rey León. Pero antes de cambiarlo de lugar, anunciaron que el show del Rey León se acabaría para siempre. Y les llovieron miles de millones de mails porque ese show, si no lo has visto, no te lo pierdas. Y si ya lo viste, no me vas a dejar de mentir que es uno de los mejores shows musicales de todo Disney a nivel mundial. Y tan fue así que tuvieron que construir un reatro nuevo para poner el show. Y se sigue llenando. Acierto de Disney, pero tras un error garrafal. Y la neta, yo no creo, no creo, no creo que la tierra de Avatar produzca mucha más lana para lo que se necesita el parque. En fin. E igual, no sé si se acuerdan, en Magic Kingdom había un bote de basura que hablaba. Ese botecito de basura desapareció. E igual fue muy sonado en las redes sociales y en el internet. Pero como era un espectáculo de ambientación, les valió un sobrano cacahuate. En fin. Esta es mi teoría. Estas son las razones. Y esto es lo que yo les puedo decir acerca de todo esto. Y pues próximamente les traeré otro Disney News. Para que ustedes puedan darse cuenta o para que ustedes puedan estar actualizados de lo que pasa en Disney World. Muchísimas gracias a todos por sus likes, por compartir, por verme. Si quieren que esto les llegue mucho más rápido, no sean malitos. Suscríbanse aquí abajo o en el botón de suscribir donde se presenta el canal. ¿Ok? Y con eso ya estás en onda, ya estamos conectados. De todas maneras aquí abajo les dejo mis redes sociales y todo lo que necesiten para que estemos más en contacto. Yo me voy y les recuerdo, a reír que no cause impuestos. Sean felices que nada les cuesta. Y besitos al abuelo. Y recuerda, la magia comienza contigo. Nos vemos. Bye.